Necesitamos personas que con decisión afronten los distintos desafíos y retos de la sociedad actual. Como facultad, desde hace 50 años hemos acompañado los sueños y proyectos de muchos jóvenes, profesionales y familias. Sin embargo, somos conscientes que el día de hoy la sociedad cambia con rapidez, por lo que debemos estar preparados para afrontar con éxito el futuro. Por ese motivo, como equipo, hemos preparado el plan estratégico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para los siguientes cinco años. Horizonte 2023. El futuro nos espera. Conócenlo. Horizonte 2023 tiene seis valores fundamentales que guiarán la labor de la Facultad en los próximos cinco años. ¿Quieres saber cómo hacerlos parte de nuestra labor diaria? Búsqueda de la verdad. Orientando nuestra labor de investigación y docencia hacia el descubrimiento de la verdad, iluminada bajo la fe cristiana. Espíritu de servicio. Logrando que nuestros alumnos comprendan que su actividad profesional debe orientarse a atender necesidades reales de personas, aportando soluciones creativas más justas a la sociedad. Libertad responsable. Creando un entorno donde se dé un respeto absoluto por la libertad de las personas. Integridad. Actuando de modo coherente con una visión cristiana del mundo, siendo honestos y respetando el marco legal que nos corresponde. Laboriosidad. Cultivando y transmitiendo un adecuado aprovechamiento del tiempo y un ambiente de constante estudio. Cooperación mutua. Buscando que el desarrollo del conocimiento y la búsqueda de la verdad sea de manera colaborativa. Nuestra ventaja competitiva se fundamenta en la exigente preparación profesional de nuestros docentes, la investigación científica y el asesoramiento académico personalizado. ¿Cómo vamos a lograr los objetivos de Horizonte 2023? Para esto tenemos cuatro pilares en nuestro plan estratégico. El primero es la estrategia de investigación, a través del fortalecimiento de la productividad científica de los docentes, creando vínculos con universidades locales e internacionales, así como con investigadores de intereses comunes y aumentando la divulgación de las investigaciones realizadas. El segundo es la calidad académica, a través del fortalecimiento de las metodologías y procesos de aprendizaje y de la evaluación docente. Diseñar nuevas estrategias que fortalezcan el asesoramiento académico personal, logrando la acreditación nacional e internacional para nuestros programas académicos, captando alumnos con un alto perfil académico y teniendo una oferta académica actualizada en pre- y posgrado. El tercero es la proyección profesional y ética, a través de la difusión de actividades académicas y científicas, para posicionar a nuestros docentes como líderes de opinión de su área, organizando congresos regionales, nacionales e internacionales, consolidando vínculos con los grupos de interés, con el propósito de fidelizarlos y sean embajadores de la facultad. Y el cuarto componente es la internacionalización. Se logrará incentivando que nuestros alumnos realicen intercambios estudiantiles, incrementando la movilidad académica de nuestros docentes e investigadores y realizando el dictado de cursos en inglés en los programas académicos. Queremos seguir dejando güey en el mundo. Todos soñamos con una sociedad sin carencias, donde el éxito se mida por el servicio que damos a los demás. Somos la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura.